Mis queridos amigos, quiero mencionar ante ustedes lo que me parece un irresponsable silencio del gobierno de Nicolás Maduro Moros ante el legítimo reclamo de los trabajadores venezolanos por un salario, por lo menos digno o no, porque hablar de salario digno en Venezuela, en Venezuela nunca ha habido un salario digno, pero si un salario superior a esta grosería, a esta obscenidad que tienen los trabajadores y los pensionados como salario, me refiero a los trabajadores públicos. El pretender mantener ese bono como corre por las redes, como posibilidad, bueno, explíquenselo a la población. ¿Por qué el gobierno tiene dos cosas? O le teme a la población o le importa un comino lo que piense la población. Pero la gente tiene derecho a saber qué va a pasar con su legítimo reclamo por una pensión superior a estos cinco dólares, que ya está cercano a los cinco dólares, o a este salario de los empleados públicos, que es una vergüenza. El gobierno debía inmediatamente hacer mención al tema, responder a los trabajadores y decirles cuál es la solución que tiene planteada para esta situación tan compleja que están viviendo los trabajadores venezolanos. Que el gobierno no tiene dinero, explíquelo. Que el gobierno no puede aumentar porque no puede emitir más bolívares porque eso genera más inflación, explíquelo. Pero dé una explicación. La gente, vean, decía un general venezolano de la lucha de la independencia, el general Sublet, él decía, una cosa no es que el pueblo se ría del gobierno, una cosa fea es que el gobierno se ría de su pueblo. Y cuando el gobierno hace silencio, hace mutis y no responde al reclamo de los trabajadores, es en el fondo como se cierriera de ellos, irresponsablemente. No les para, no les importa. Yo no creo que Maduro le tenga miedo al reclamo laboral, pero algo pasa que no es capaz de responderle con la verdad a los trabajadores venezolanos, mostrándole la realidad, mostrando algún plan en el nombre de Dios que permita en el mediano o corto plazo superar este tema increíble que es el tema del salario y de la pensión, del salario público y de la pensión, del seguro social y de amor mayor en Venezuela. Deje los temores. Háblele de frente a la gente. A lo mejor la gente le entiende o a lo mejor no le cree, pero en todo caso lo responsable, para eso lo eligieron, es que le responda a la población venezolana. Porque cuando usted lo eligieron, lo eligieron los maduristas, pero cuando ganó se convirtió en el presidente de todos los venezolanos. Así que usted está obligado, señor presidente, a responderle a todos los venezolanos.